La militancia del Frente Sandinista en Estelí realizó diversas actividades deportivas y culturales para celebrar el 34 aniversario de la liberación de Estelí y conmemorar el 35 aniversario de la caída en combate del guerrillero José Benito Escobar. Bueno, además de ser actividades que son recreativas para la juventud, tiene que ver con la recreación sana para nuestros jóvenes, pero también lleva un contenido formativo esta jornada. Recordemos que este 15 de julio se conmemora el 35 aniversario de la caída del comandante José Benito Escobar. El legado del comandante José Benito Escobar es un legado realmente político, social, humano, de convicción también. El legado del comandante José Benito Escobar es un insumo importante para la formación de nuestra juventud. Por eso el día de hoy nosotros vamos a estar desarrollando un sinnúmero de actividades. Desde horas de la mañana se desarrollaron el recorrido de la antorcha, pero que no solo es la actividad realmente, sino que lleva un contenido formativo para que nuestra juventud maneje cuál fue el papel de nuestros héroes y mártires. La lucha contra la dictadura somocista, que prácticamente este mes de julio es una jornada patriótica histórica de nuestra patria de Nicaragua. El día de hoy también se van a desarrollar lo que son los juegos deportivos en diferentes disciplinas. Esta vez vienen delegaciones de los diferentes municipios, de los diferentes barrios. Está el movimiento deportivo Alexis Arguello en la comisión de responsabilidad, del compañero Agustín Castillo, el gabinete de deporte y un equipo de trabajo, porque están trabajando sobre él. Los organizadores están involucrando a la juventud para recordarles el legado histórico que dejaron otros jóvenes que quisieron ver a su país libre de toda opresión. Nosotros todos los años hacemos esta premiación, la hacemos dentro del marco también de la fraternidad. El año pasado participó Pueblo Nuevo, participó Condega, La Trinidad, San Nicolás, San Juan de Lima y todos los municipios participan siempre en esta actividad, porque si usted sabe que estos eventos tienen toque departamental, tienen un carácter departamental, ya de igual manera van a estar los barrios allá aledaños al barrio de Cenita Escobar. Luego por la tarde vamos a tener el acto también a las 3 de la tarde, pero lo importante, como le decía anteriormente, es que la juventud participe en los diferentes juegos, en la caravana que vamos a hacer en la tarde. Porque cuando nosotros decimos que la juventud es la protagonista de nuestro modelo, las mujeres son las protagonistas de nuestro modelo cristiano, socialista y solidario, es porque usted va a ver a la juventud dirigiendo comisiones, dirigiendo una actividad, dirigiendo otra, esa es la razón de ser de este modelo protagónico de la juventud. El Frente Sandinista continuará realizando más actividades en celebración de la liberación de Estelí, donde se destaca la Feria de la Familia, Caravanas de Motociclistas, entre otras actividades. Con imágenes de Uriel López, para Todos Noticias, les informó Huascari Díaz.